En Alajuela en Cleta nos preocupamos por la seguridad de todas y todos. Por eso, algunos cleteros y cleteras usamos chalecos naranja. Al usarlos, estamos asumiendo la protección del pelotón durante la cleteada. Una de nuestras obligaciones es cerrar las vías por donde pase la cleteada, manteniéndonos en nuestra posición hasta la llegada de la cola del pelotón. También cuidamos que los carros no se cueren en el pelotón, poniendo en riesgo a las personas que participamos de la cleteada, siempre con amabilidad, pero con firmeza. Para que las cleteadas nocturnas continúen siendo una actividad donde todas las personas puedan participar, es muy importante recordar las normas mínimas de seguridad. Chaleco, casco, luces, reflectores, una bici bien engrasada y en buen estado. Los y las chalecos naranjas estamos para ayudar. Escuchanos y acata las recomendaciones durante el trayecto. Abogado. Los y las chalecos anuncios. cios. Gracias.